muy buenos días a todos soy anulfo pero dicen bienvenidos al capítulo número 69 de pokémon rocket edition chicos o nos quedamos aquí en el clímax de para saber lo del dragón el dragón que el primer dragón no puede ser devolvido el dragón original eso era devolvido no puede ser así que ya fui a curar y no sé a quién poner primero puse a dan primero porque pues es el más débil así que vamos a guardar no sé por qué guardé ya tenía aquí guardado todo así que vamos a ver qué pasa hola 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 no me digas y luego pese a que has activado algo de gran peligro al pisar esta zona a través de la orina verdad y si piso esto espero que no haya matado a nadie y ya activé algo dos veces a ver no creo que hayan hoy no es un laberinto qué pasó una energía mixto les ataca ay no es que hay pokémon oh what puedo huir no vale a la madre esqueleto de cabotops oh está bien guapo va a ser tipo fantasma verdad el tipo fantasma eh bola sombra a su mecha un pajarosado un pajarosado no manches me está acabando eh surf me acabó medio equipo y su sangre parece que uno de los rockets que entraron a las ruinas mataron a uno de mis compañeros y bien gráfico eh sácate eh bueno si hay un cadáver es porque está aquí cerca no oh genial otra vez eso areodáctil vale hice porque hice ese movimiento no sé oh el esqueleto de areodáctil qué épico no es para blastoys y por qué blastoys es en serio para revivir a quién aunque sea crobat sacamos a persian a ver si es cierto que es tipo fantasma si es tipo fantasma vale nos quitamos de un apuro es tipo roca también verdad sep gardevoir no sé fuerza lunar quizás sea son bien poderosos es que son bien poderosos esas cosas oh tengo que dar toda la vuelta oh tienes que estarme bromeando en serio no 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 a ver chicos voy a cortar aquí para que no se les haga pesado eh ahorita venimos chicos volvemos eh qué iba a hacer iba a hacer algo iba a ser fuera de cámara pero se me fue jejeje ok dónde estás dónde estás rollo hielo no no tengo que irme por acá aquí puño hielo vale vamos a poner puño hielo alexis y podemos poner puño hielo eh no mejor no vale a ver creo que blastoys puede tener una buena participación aquí no 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 miras que tengo que combatir con ellos otra y otra otra vez qué hijos de fruta puño hielo no veneno x vale 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 un golpe crítico genial demolición ah este tipo fantasma si es cierto soy tonto vale a ver van a ser solo los pokemon muertos o sea los de otra muertos dije no los de como se dice como se dice ay perdón se me fueron las palabras si me pongo repelente valdrá vamos a intentarlo a ver los de otra generación tipo los fósiles esos ay se me va se me va la cosa vale 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 aquí está el cadáver de mi compañero aquí no hay nada por favor por favor chin si me encuentro vale mega surf bien el esqueleto de la verdad que le está bien guapo uff un ps oh bien hecho bien 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 curamos seguimos por acá por acá por acá voy a guardar aquí por si perdemos respawnear aquí se dice aquí no hay nada vale si me encuentro a un a un entrenador es porque es por aquí entiendo ok aquí hay otro cadáver o sea que si es por acá vale es por acá que marowat vale marowat marowat es accesible marogost ok esto no es muy bueno esto no es muy bueno oh olvidenlo es fácil oh olvidenlo no no es fácil a ver es tipo fantasma eso si me acuerdo así que un fuerza lunar bien vale ahí guardamos o sea que marowat no es el único digo los fósiles no son los únicos uff esto va a ser muy malo esto va a ser muy malo vamos a revivir a blasto porque es el que más puede pelear contra estos fósiles aquí entonces por ah mira es por abajo porque ahí está otro ah no ese cadáver ya lo habíamos visto ahí hay otro cadáver ahí hay otro cadáver no manches un masacre con nosotros una masacre de los team del team rocket no ya me perdí no no a ver visión usa tu visión eeeh no por aquí es donde vine vale pero aquí está es que aquí está el cadáver debe ser por aquí a ver si me voy para acá si me voy para acá no manches he vuelto he vuelto donde empecé lindo charito a ver por lo menos se ve que pelean una vez cada vez que entras por lo menos entonces entonces vale a ver por aquí no por aquí no es gente estoy perdido estamos perdidos 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 les digo a ver aquí hay otro cadáver aquí no a ver por acá si 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 por acá a ver por acá ah mira aquí están vale bueno Andra está bien por lo menos Andra estás bien Anulfo que ocurre en este lugar nunca había visto unos pokemon así varios de nuestros ya han caído esos horribles esqueletos seguro que han tenido algo que ver tenemos que andar andarnos con cuidado Anulfo el maestro dragón tenía razón este lugar es peligroso Andra por favor vuelve es lo único que me importa bueno atrás lo es el cafecito y Atlas pero es lo único que me importa por favor vuelve yo me encargo de esto ay no mi pobre aquí va otro pokemon supongo que este va a ser o más alodactin se pueden repetir esto es malo esto es muy malo vale hidrobomba no resistió vale vamos a usar fuerza lunar debe ser volador así que un pájaro osado le hará daño bien pero a mi también me hizo daño cometa draco a la madre no se veneno x bien bien vale guardamos y en vez de gastar los revivir vamos a usar ceniza sagrada no cura alexis pero por lo menos estamos más hay otro de nuestros hombres se imaginan que este giovanni ahí tirado también uy si muere giovanni quien sería el siguiente cargo genial gingar no gingar ya está muerto que hace ahí vamos a sacar a adam con triturar no le hago tampoco mucho daño un ghost un ghost y ghost que es bueno fantasma supongo esto va a ser muy malo fuerza lunar que mis pokémonos son tan rápidos pajaro osado bien 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 vamos bien vamos bien guardamos vamos a usar otra no tocar no cenizas vale 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 siempre para arriba siempre para arriba oh ahí está atlas bien bien atlas oh no hay otro se me hace raro que no hemos visto a mostrar bien hecho a ver vamos a sacar a este por terremoto tiene la habitación tiene la habitación soy un genio saca acrobat con pájaro osado pájaro osado no me voy a arriesgar bien guardamos y que raro que no hemos visto vamos a estar por aquí no hay nada ok que pasó y la misa que falta está completamente petrificado per que petrificado vale hay que ir algo por acá no a ver guardamos por si acaso y esto que es una pelea con 6 aerodáctil esqueleto si me ha matado un golpe obviamente si no no creo que pueda derrotar a este guarda dragón no no puedo a ver voy a reiniciar perdón perdón por esto pero si ocupamos reiniciar esto creo que esta vez vamos a revivir porque no han muerto muchos y donde está donde está aquí está restaurar todito está restaurar vamos a restaurar es que lo único que puede contraer ese aerodáctil es blastoise vamos allá me lo voy a jugar bien me lo jugué bien 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 vamos bien vamos bien uy status este puño hielo no le hago nada no le hago nada vamos a sacar probat sé que es tipo psíquico pero pues no tengo nada más ok adam agarra dragón es en serio no puede ser porque saque porque saque agarra soy tonto soy tonto margost soy tonto soy tonto bola sombra sombra vil es que soy tonto no hay más soy tonto no terremoto bien como y eso que es el gran 1 o como es eso jefe 1 sorpresa tajo tajo lo resiste lo resiste lo resiste no lo resiste reiniciamos vale 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 ya sabemos cómo hacer cómo hacer esto hidrobomba hidrobomba surf bien sabdu sabdu no sé cómo decir esto porque y contra este vamos a sacar a lexis con veneno x mejor es mejor veneno x margost con terremoto lo hiciste bien lo hiciste bien adam con también terremoto a la mecha siento que me va a sacar al creo que este es el rey 1 o el ghost 1 tajo un brío tajo bien vamos a sacar a esta pues mega dale brío mágico lo resistes bien bien me quedan 2 cabutops uy cabutops por su no vamos a cara es que este va a usar esto es más difícil de lo que creía estoy sufriendo estoy sufriendo de verdad me encanta o blastois vamos a tener que repetir esto verdad blastois es en serio no vamos a repetir esto vamos a repetir esto lo siento eh he repetido mucho esto ya me estoy irritando ya me estoy irritando surf surf vale desde ahora solo haremos surf no hay más es mejor alexis veneno x bien ghost este terremoto y lo resiste lo resiste no lo resiste vamos a sacar a dam terremoto y muere también estamos en la misma vamos a sacar a gardovar no va a morir de un golpe vamos a revivir al que creo que puede contra todos nuestro más fiel amigo alexis vale alexis terremoto bien 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 solo queda un pokémon ghost bien creo más o menos pero bien vamos bien ah si es cierto cuando me queman se baja la velocidad no se no no el ataque perdón pájaro osado bien bien tiene otro otro de esos revivirse vamos a revivirse se nota que estoy sufriendo ¿no? vamos a crear las twigs la sombra perdón revivirse a persian sacamos a persian sorpresa solo si podemos ganarle usando nuestra estrategia sorpresa sorpresa Adam que si no no ganamos vale sorpresa bien un último sorpresa y ganamos y ahorita usar restaurar no usa eso y me suicido porque ya no puedo más sorpresa y muerte no ni de broma me arriesgo ni de broma me arriesgo a que sea más más lento más rápido lo que sea persian sorpresa y muerto ya gracias a dios era un era ese era el unón causante de todo altras no responde me extraña que giovanni lo haya dejado así ha debido de ocurrir algo vamos anufo debemos de seguir avanzando y confiar en que volveré a la normalidad cuanto todo esto acabe esta vez iremos juntos no 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 como ahora lo entiendo arnulfo unón te pone a prueba de forma individual solo podemos pasar de uno en uno y para ello hay que derrotar a ese unón giovanni debió poder atlas sigue adelante arnulfo estaré bien para esto me he estado preparando para enfrentarme a de debidamente con pokemon mortales vamos crobat demostrémosles a este reliquia el poder del fuerte vínculo no no andra andra ah ya me pongo web si a ver guardamos buah chicos estoy mi cerebro está destruido esto para curar a todos y dime dime que no los deje en casa por favor dime que no vamos a restaurar todo no hay preocupación bien maxpp a hijo de tu madre sorpresa bien elixir bien creo que elixir a todos en general si para eso tengo los delixir no bien están todos curados más o menos vale bien todos bien todos perfectos si vale todos estamos bien todos estamos bien guardamos chicos voy a acabar aquí el episodio es que la verdad estoy destrozado mi mente está destrozada tanto pelear contra ese uno me destrozó es que mejor lo dejo para otro día porque estoy cansado así que chicos nos vemos hasta el siguiente vídeo chao